Los misterios de Gravity Falls son inmensos, muchos es la palabra indicada, pero ahora en día hay uno que se está resolviendo y es la ubicación de la estatua de Bill Cipher, y el tesoro que se rumora que muchos queremos saber que hay ahí, pues en las redes sociales ha aparecido un misterioso audio que nos habla de eso, es decir lo que hay en el tesoro, este audio es hablado por el tío Stan, comienza con una canción, nos felicita y dice que hay adentro, así que ahora te lo traigo por primera vez traducido al español para que lo puedas entender si no sabes inglés. Oh my esophagus, hey guys, congratulations on finding my mysterious treasure of the statue in the forest, this is it, you reached the end, you really did it, you really, you looked for it and you found it, and now it's yours, uh, you know, if you were hoping for some kind of like, you know, like a cash prize, you know, I can't blame you, but the real, the real treasure is the journey, and the friends you made along the way, in case you don't have any friends, in which, you know, at least you got some exercise, um, anyway, you know, take a picture with the statue, shake his hand, that's kind of like a prize, and, uh, tell everybody how you did it first, and that makes you the best, also, you know, if other people helped you, give them some of the gold plastic coins, share their wealth, anyway, congratulations, I'm Grunkle Stan, and as I always say, no refunds. Como pudieron oír, esto jamás había aparecido en la serie, y es la voz del tío es tan original de la versión inglesa, la verdad es que no sé de dónde viene ese audio, pero pronto lo descubriremos, pero este nos dice mucho, primero comienza a felicitarnos como si ya hubiéramos descubierto el tesoro, luego comienza a decir bromas, como que si tú viajaste hasta allí, lo que importa son los amigos, y si no tienes, es el ejercicio, pero una de ellas, nos revela lo que hay ahí, y es cuando dice, si algún amigo te ayudó, dale una moneda de oro de plástico, eso quiere decir, que el tesoro es plástico, pero aún así, tomarse una foto con Bill, y tenerla, es mejor que el tesoro, ¿no creen? Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.